Acá les voy a mostrar la zona de suquía para una buena pesca de taruchas. Miren, ideal para las taruchas. Todo lleno de plantas, hemos tenido tres piques. No tenía pensado salir, pero bueno, salimos un ratito a caminar y paso a traje la caña. Muchas mojarras se vieron. Un par de moncholos comiendo arriba también, se ve que por el calor han activado bastante a los bichos. Acá está Jorge intentando capturar una, sacó una, pero de lástima la sacó. ¿Cuánto hay acá del puente al puente? ¿200 metros? No, por ahí. Casi 200 metros para tirar con señuelos. Ah, sí, de puente a puente, sí. Acá está el patrullero allá, saludo a los patrulleros. A ver, comente Jorge, ¿con qué señuelos estás tirando? Muestre a la gente. Estamos tirando con una mojajita dorada. Le ha dado muchos resultados por eso, ¿no? Sí, 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 ya está bastante golpeada por eso. Le ha dado muchos. No sé si está golpeada por los peces o por los golpes que le he pegado en el agua. Sí, sí, sí. Eso es todo.